¡Hola! Muy buenas a todos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy y tenemos una cosa especial, pues que yo me guardo la tirada de ayer, porque sabéis que tenemos ahora mismo un evento en el cual es el previo al aniversario de Granblue Fantasy y tenemos una tirada gratis todos los días. Pues eso hoy ha cambiado, entonces me la guardé a la de ayer para acumular ese puntito de Spark, porque he acumulado por fin suficiente para hacer uno de ellos y encima tenemos personajes nuevos y vamos a hablar primero un poquito de lo que tenemos aquí. Tenemos a la de la campaña que hemos tenido ahora que es de tipo Gran, o sea su arma en teoría superior a las demás, aunque aún hay que verle el partido que puede tener, pero en sí el personaje es muy muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos aquí de que se enlaza con aliados y enemigos y puede hacer de que un aliado incluso pegue dos veces en ese mismo turno, incluso también se puede cambiar la posición con alguien que esté en la backlink, que sea un sustituto. Eso es bastante decente, pero también tiene otra cosa muy importante de que su habilidad última de ellas acelera cinco turnos la partida, haciendo de que las habilidades, invocaciones y todo lo demás se acelere. Es una especie así rara de personaje y además tiene dos pasivas muy interesantes porque ella no puede atacar cuando está controlando a otro aliado, lógico, pero esto también es muy importante. Aumenta el CA, que es el Ougi, las especificidades de ello contra enemigos que tengan Celestial Vision. Esto está bastante bien, sobre todo aunque ella esté de suplente, o sea si ya está de principal y después se va a la backlink, pues activa eso y tiene otras habilidades muy decentes. Es un personaje bastante bueno. Hablemos de otro de los personajes que ha venido también, que sería en este caso Lecia. Lecia tiene otra versión, en este caso de agua, y pues es un personaje con cuatro ataques por aquí, dos random debuff, bastante decente, water damage to all force, por lo tanto ataca un poquito en área y daña a la defensa. Y aún encima es estaqueable, eso es bastante bueno porque va a hacer que todo el daño que haga el resto de la gente pues sea bastante más eficiente. Y aún encima tiene otra habilidad aquí de bustear aliados en la barra de carga y demás cosas. Es otro personaje también bueno y también tiene la habilidad de que siendo suplente puede hacer cositas. Y eso pues hace de que, aunque tú tengas una composición perfecta en la frontlane, pues no te la rompas y sigas ganando un beneficio. Y tendríamos también otra de ellas que sería otra versión de Bania, en este caso de agua, con su dragoncito. Y su dragón es un arpa, por cierto. Y recordar que esto tiene una size story, es Bania, o sea, esto aunque sea por la skin de cambiársela a mi Bania de oscuridad nivel 100, pues ojalá me toque. Y pues es otro personaje también bastante decentillo. Los personajes que están saliendo últimamente son bastante buenos, todos los SSR. Pero lo más importante de todo es por qué voy a hacer Spark. Bueno, antes tengo que explicar la summon que han sacado, que es muy buena. ¿Por qué? De principal es una caca. Es malísima como principal, porque 50 al boost de ataque de oscuridad, hay mil cosas mejores que ella. Pero, 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 aquí es donde está lo decente. Boostea a los aliados de oscuridad del ataque dependiendo del número de Oblivion Crest. Las Oblivion Crest es algo que se estaqueaba en los personajes cuando tú, por ejemplo, con Crisador tenías de arma secundaria el arma de Opus. Y era bastante difícil sacarle partido. Pues con esto, si la tienes de suplente, esta summon, o sea, si no es la principal de las 5 que llevas, pues te estaría dando un beneficio por fin. Y, y además no es poco, que es un 15% al daño. Y eso, parece que no, pero con Crisador, a ver, no se estaquean demasiado rápido. A no ser que hagas las dos, el doble ataque con ellos, entonces sí que se estaquearía. Harías dos por cada Oogie que haga tu personaje con la habilidad de Crisador. Entonces, es rápido y lento, o sea, es una cosa intermedia. Pero, le puede sacar partido desde el comienzo, porque es por cada uno, hasta el máximo de 15. Bastante bueno, sinceramente. Y, ahora sí que sí, ¿por qué voy a hacer Spark ahora y no más tarde? Aparte, porque lo he conseguido ya todo, me he estado fijando en cuáles son los personajes que hay por aquí. Y fijaros qué hay en el Spark. Bajamos un poquito, tenemos los tres nuevos, obviamente. Y tenemos los Grand, porque estamos en gala. O sea, todo esto Grand está disponible. Hay cosas muy, muy buenas, como por ejemplo, la Ichigo. Esta arma es brutal. Pero, 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 aquí está. Esto es lo que quería, pero para que mi parte de viento sea una bestia, tenemos a la Monito, que está aquí, disponible. Eso es una burrada. Aparte, todos estos que estáis viendo aquí, están también de que pueden tocar. A la hora de hacer las tiradas. Y, si nos tocan estos tres, encima vienen con el buffo de más 30 a las, a los puntos estos que se acumulan cuando lleguen al máximo nivel, etc. Y, puedes ya empezar a darle buffos y el anillo que te viene con ellos. Así que, no está nada, nada mal. Y, por ello, vamos a proceder directamente con el Spark. ¿Sabéis lo que cuesta farmear todo esto? Es una locura. Tengo 56 tickets y tengo aquí también 73.000 cristales. He hecho los cálculos y, gastándolo todo, me quedarán solo 343 cristales. Es bastante triste. Pero, es que es lo mejor. Ahorrar así, para poder hacer el Spark, es que es una burrada. Y, nada, vamos a darle ya caña a esto. Espero que se esté grabando todo, que no se estropee el audio como en el otro vídeo que tuve. Vale, y vamos a empezar. Empecemos con los tickets y después ya las tiradas gordas. Vale, los tickets son la mayoría caquita, así que vamos a darle caña. Porque no te aseguran que vaya a salir ni siquiera ese R. ¿Veis? Dos R's en las dos primeras tiradas. Esto va a ser así. Y qué pena que no pueda editar el vídeo, porque seguramente estas partes así en las que no haya acción, pues, podría darle un poquito de velocidad. Hasta summons. Lo peor que te puede tocar aquí es una summon R. Porque las armas R aún le puedes sacar un mínimo partido. Ya que les puede servir para skill level a otras armas. Pero, las summon R no sirven para nada. Son lo peor que te puede tocar. Hasta creo que un arma R, un arma N, de las que tocan por tickets de rupias, les puede sacar bastante más partido que a una summon R. Es bastante triste la summon R. A ver si algún día le sacan algún partido. Cosa que sería problemático, porque que le saquen partido a una summon R implica de que a la summon podrías meterle skill level, por ejemplo. Y eso es una dificultad añadida que no todo el mundo podría soportar. Estáis viendo que no me está tocando ninguna SR, ¿verdad? Siquiera SR. No, no estoy diciendo SSR. Estamos en gala. Por lo tanto, hay un porcentaje mayor de que toquen cosas. ¿Podría tocar algo que no sea R? Por favor. Bueno, todo se ha hecho. Ahora mismo estamos en gala. Básicamente lo que están es habilitando todos los personajes gran, por si no sabéis lo que es. Y los personajes gran son de las cosas mejores que hay. Sin tener que hacerte un Eternal o un Odarkarun hasta el final. Son lo mejor, lo que más partido rápidamente puede sacar. Y sobre todo sus armas suelen ser lo mejorcito del juego. Así, de básico. Y ya si tienes la Summon que potencia ese arma, que también es de tirada, pues suma y sigue. No está tocando nada. Me estoy preocupando. Por favor, que sea algo. Algo que no sea R. Por favor. Que son tickets. Son tickets, tío. Y aún así más que me están... He hablado mal de la Summon y me están tocando mal la Summon. Voy a hablar mal de los SSR. Mira, los SSR son personajes que poca gente quiere. O sea, son personajes que son tan difíciles de que toque que cuando toca no te llena. Es todo mentira. Pero a ver si engaño al sistema. Quiero que me toque... Si no me toca la Monito en tiradas, la voy a esparquear. Pero si me toca cualquier otro de los Grand que están ahí en el estado... Ey, me vendría de perlas. Me están tocando todo R. Es que ni siquiera... Ay, Dios mío. Llevamos ya nueve minutos del vídeo y creo que no llevo ni treinta tiradas de estas. Es que no me toca nada. ¡Nada! Esto es como cuando haces la apertura de sobres de Shadowverse y al treinta sobre es cuando te toca la primera Alejandra y dices... Pero si es una de cada seis, siete de media. Sí. Pero la media... Esto es como cuando tiras un dado. Hay una entre seis posibilidades de que te toque un seis. Sí. Cada vez que lo tiras. No es que gastes uno y diga... No, ya no va a tocar más el uno. No, no, no. Te puede tocar muchas veces el uno. Yo me acuerdo en una partida de Dungeons & Dragons que jugaba en la ESO. Sí. Yo jugaba Dungeons & Dragons en el recreo. Ya me venía de joven esto. Y... Había una posibilidad... Había... Estaban saltando un puente. Uno de mis colegas. Y era un guerrero. Y decían... Vale. No quiero caminar por el puente porque las bandas... Me ha dicho el DM que están dañadas. Así que... Como yo llevo armadura pero tengo muchísima fuerza... Voy a intentar saltar. Saltaba de calle el puente. O sea... Era muy difícil de que no lograra saltar el puente. Solo había una posibilidad. Que sacara tres o menos. ¡Eh! La primera SR. Y... No sacó tres o menos. Sacó un uno. ¿Cómo interpretó eso el DM? Dijo... Va. Te has tropezado. Vuelve a hacer una tirada. A ver si recuperas el equilibrio. Otro uno. ¡Eh! SSR. ¡Y no lo tengo! ¿Este rifle de quién es? No me suena. Pero es un personaje que no tengo. Así que esto es beneficioso para mí. Para mi salud. ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Dios! Silva. Silva es muy, muy buena. Es muy, muy buena. Y... ¡Ay! ¿Qué hago ahora? Si tengo... Tengo en el equipo de agua. La tengo completo. Es un equipo dedicado a Lily. Y ahora tengo a Silva. Buah. Esto tengo que estudiarlo mucho. Silva es muy, muy buena. Es un personaje que para críticos es la leche. Su arma... No la miréis siquiera. Porque es de... En las que son multi-elementos de arma. Suelen ser bastante malas. Así que son para reducirlas. Pero el personaje es muy, muy bueno. Silva de agua es una... Es una bestia. Bueno. Lo que estaba diciendo. ¡Jejeje! Pues... Tiro a otro uno. Y... Eso es de que no recupero el equilibrio. Y... De que se agarraba a uno de los compañeros. A ver si le podíamos salvar con una tirada de fuerza. Todos. ¿Vale? Pues... Hicimos una tirada de fuerza. Salió bastante mal. ¡Jeje! Todos he dicho. Porque el tío era un guerrero con armadura pesada y todo lo que tú quieras. Entonces... Era difícil que lo pudiéramos sujetar. Cuando estaba en carrera limpia para saltar un puente de 50 metros de largo. O sea... Para tú eso. Con tu cuerpecito. Que yo... Yo iba como hechicero. O sea... No. A mí una pluma me voy a matar. Pues... El otro... A la hora de hacer la otra tirada... Sacó un tercer uno seguido. ¿Y eso en qué se resolvió? Pues que... Cayó sobre el puente. Rompió todas las baldas. Y nos arrastró a tres de nosotros al precipicio. O sea... No os fíéis de los porcentajes de que algo pueda pasar. De decir... No. Es que es muy difícil de que me pasen dos veces lo mismo de mal. Eh... Sí. Es muy difícil. Pero pasa. ¡Jeje! Y aquí ya visteis. Ha tocado... De repente... Entre toda la muchedumbre esta de R's... Una SR y después una SSR. No puedo decir de que compense ya todas las tiradas que estoy haciendo. Por eso estoy haciendo una burrada de tiradas. Pero, 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 pero... Silva es un buen misarraco. Así que... No está nada mal. Mira, otra SR. A ver si toca algo. No os fíéis tampoco del cristalcito. Porque hay veces en las que el cristal se te muestra así. Y después hace SSR. Y haces... Ok. Lo cojo. A ver. Muchas veces es porque... Yo creo que él interpreta mal en el juego. Lo que contiene el cristal. Porque, como lo tienes. No va a hacer la animación de que te aparece algo nuevo. Pero al mismo tiempo... Eh... Sigue siendo SSR. Entonces... Queda como un pequeño limbo. Y hay veces en las que SSR te aparecen el cristal ese. Pero normalmente es porque ya la tienes. Aunque... Yo he tenido un caso en el que una de esas decía... Ah, aquí no toca nada. Es el cristal de SR. O si toca SSR ya la tengo. Y de repente sale adentro una SSR que no tenía yo. ¿Vale? Todo lo que sea que el cristal te engañe diciendo que es algo peor de lo que contiene. Es bueno. Lo malo es el cristal azul este. Que... El símbolo... El símbolo del gran Blue Fantasy. Que es el cristal este azul. Eh... Bueno. Uno de los muchos símbolos. Eh... A mí me irritaría. Si fuera un jugador de estos de Japón. Y le diría... ¿Por qué? Pon el cristal el otro. El de las SSR aseguradas. Porque... Al menos te trae tranquilidad. Una vez has abierto tantísimos cristales... Dices... Eh... No quiero ver el azul. Quiero ver el de colorines. Quiero ver el cristal de arco iris. ¿Por qué? Porque... Es que es lo que me va a dar la felicidad. No... O una Summon R. Como esto. Me quería contener a la hora de decirlo. O Summon R. No vaya a ser que estuviera llamando a la mala suerte. Y al final... Pues... Era inevitable. Una vez abierto el cristal... Es inevitable. Por ejemplo... Yo le doy ahora mismo a recargar la página. Y... Se vuelve a hacer la animación de apertura del cristal. Y va a salir lo mismo. O sea... No... No se puede engañar el sistema. Una vez le das a Draw... Ya todo lo demás es animaciones. Ya está decidido lo que te va a tocar. Ay... Dios mío. ¿Cuántas Summon R estoy consiguiendo? Por cierto... Me vendría de Perlas que me tocara también... Una Summon... SSR... Que se llama Varuna. ¿Por qué? Porque así me permitiría dedicar mi parte de agua a Varuna. Que le viene de Perlas para la lanza que tengo de Europa. Y el arco que tengo de Folia. Que son los dos de tipo Gran y se potencian con Varuna. Yo ahora mismo estoy cogiendo de Summon de Apoyo a una Varuna. Pero es que voy con Poseidón. Poseidón simplemente me da estadísticas y ya está. No... No me asegura nada. Ay no, el del Fisher e Piner este. Sí, hay un personaje R que usa los Fisher e Spinner como arma de combate. Y esto es uno de ellos. Ojalá se corte la mano. Nunca comprendí esa moda. Nunca... Tengo la suerte o desgracia de que nunca comprendo las modas. Por lo tanto estoy bastante desubicado. Pero al mismo tiempo tampoco me dejo llevar por ellas. Así que... Las gallinas que entran por las que salen. A ver si toca ya de una vez. Me ha tocado solo una SSR. Y tenía 50 y muchos cristales. Ya no me acuerdo ni cuántos los tickets. Creo que eran 54. Mira, otra SR. No me engañarás para que salga una SSR de ahí, ¿verdad? A ver, he explicado qué puede pasar. ¿Puede venir en la demostración, por favor, The Games? Todo se... Todo se aprende mejor con un ejemplo... Eh... En gráfico, en el momento y... Empírico. O sea, la teoría está bien. Pero si muestras la práctica está mucho mejor. Y no me va a hacer caso, ¿verdad? Llevamos una SSR. Tiendo en cuenta que voy a conseguir a la moneda sí o sí. Porque voy a esparquear. Pues... La tirada no está mal. Pero es que de 300 tiradas que voy a hacer. Más vale que toquen bastantes SSRs. A otro puño americano. Los puños americanos estos les cambian el color. Y hasta dicen... ¡Otra R distinta! No, es la misma. La vas a usar para lo mismo que es para el skill level. Ay... Ay, ya he gastado todos los tickets. Ay, Dios mío. 57 tiradas, una SSR. Vamos a continuar porque ya hemos empezado. Y... Para eso tengo que volver atrás. Para hacer las tiradas de 10. Y ahora las tiradas de 10, en teoría, son mejores que los tickets. A la hora de probabilidades. ¿Dónde están? Me había dado un mini infartito. No encontraba el botón este. Fijaros cómo estoy hoy. No, no estoy infectado por la enfermedad esa tan famosa. Estoy simplemente medio dormido. Es esa, ¿no? Sí. Y ya está. Vamos a las tiradas buenas. Ok. Las tiradas buenas. Ya lo he dicho. ¿Cuántas hay? Hay una. Hay una. Hay una SSR en esta tirada. Creo que es el siguiente. No, el siguiente de este. ¿Quién eres tú? ¿Eli? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? No me suena de nada esa summon. Que no me suene de nada es algo malo. Vamos a ver. ¿Qué haces tú? Ok. No es mala. No es mala. Lo que pasa es que no tengo la composición apropiada para ella. Pero no es mala. Ostras. Pues lo cojo, lo cojo. ¿Por qué? Porque tiene la misma habilidad de suplente que la nueva que ha salido. O sea. Si tienes una de que puedas hacer Tiffon Crest. O sea. Las Crest de viento. Pues. Le puedes sacar bastante partido. Eh. No está mal. Vamos con la siguiente tirada de 10. Llevamos dos SSRs. Y esta es la tercera. Mínimo. Ojalá cuatro, quinta y sexta. Al final. Yo tengo una teoría. Que creo que está compartida por mucha gente. De que si el último cristal es SSR. Es algo que normalmente es un personaje nuevo. Recemos porque sea un personaje grande. Por favor. Ya puede ser el de Lichigo. O sea. El gran que trae la espada de tierra. U otra cosa. Que sea de las mejores de gran. Porque. Hay grans y hay grans. Las hay mucho mejores que otros. Si me toca Brodia. Tampoco me voy a quejar. Que Brodia también me vendría bastante bien. Como personaje. No. Es una luna dorada. Esta ya la tengo. Esta además. Son las. Las tres hermanas de. De Levian. Las tres hermanas. Las que tienen habilidades enlazadas. Que no me gustan. Mej. Ah. Bueno. Es una luna dorada. No puedo decir otra cosa. Está yendo bastante bien. Y la teoría en la tirada anterior no se cumplió. Porque ya la tenía. Ahí me baiteo. A ver si en esta última toca un grand. Por favor. Estamos en gala. Es cuando salen los grand. Que sea un grand. Por favor. Vale. Luna plateada. El personaje nuevo. El personaje nuevo. Que tengo el personaje nuevo. Bien. Bien. C Games. Así se hace. C Games. Muchas gracias. Uf. Tenemos al personaje nuevo. Bien. For me. Rey. El personaje que viene en la. En la campaña de los Eternals. La cual. Terminarla. Porque. Aparte de estar bastante interesante la campaña de por sí. Te muestran mucho de la personalidad de los personajes de los Eternals. Pues te sale esta Loli. Y esta Loli. Es un personaje muy importante en la historia. Y. Por eso ha salido como un personaje gran. Así que. Ojito cuidado. Porque. Este personaje va directo a mi. A mi suplencia de oscuridad. Que tenía ahora mismo uno subiendo de. De niveles. Porque sí. Y va a irse ahí junto con mi. Con mi. Mi cala. Que están los dos de suplentes. Pues ya tenemos aquí a Rey. Y me pensaré incluso de ponerla de principal. Y que se. Se cambie ella por. Por Zoe. Es más. Creo que eso va a ser hasta más beneficioso. Que se cambie ella por Zoe. Y. Como acaba de venir ahora. Que es nuevo personaje. Pues me dan un anillo. Y 30 EMPs. Que es una burrada de ahorro. De. De farmeo. Que flipas. Pues aquí tenemos un arma grand. Bastante bien. El personaje en sí mismo. Brutal. Vale. Esto en teoría. Medio compensa lo que llevamos. Vale. 64.000. Y vamos a los 87. Vamos bien. Ya tenemos un grand. Vale. El cristal es así. Pero no nos fiemos. Exacto. No nos fiemos. ¿Veis? Lo que decía. Gracias por cumplir la teoría. Sea Games. Gracias por corresponderme. En lo que estaba diciendo antes. El cristal. Indicaba. De que. Era una mala tirada. Y. Al final hay una SSR. Que. Lo más probable es que ya la tenga. Pero. Ojalá sea. Imagínate que es Sturm. Y me toca otra espada de Sturm. Otra Ishaba. Una segunda Ishaba. En mi party de fuego. Sería brutísimo. Esta espada mola. En el diseño. Aunque sea. Societe. Esto es un abanico. Quien combate con abanicos es Societe. Así que debe ser de Societe. Pues. Fijaros. Un personaje que no tenía. Y debe ser Societe. Correcto. Societe. Señorita. Vale. Es un personaje que no creo que le pueda sacar partido actualmente. Como podéis ver. Su. Armas de agua. Pero. Lo estudiaré. Lo estudiaré. Y tenemos ya varios. Está saliendo bastante bien la tirada. Una vez he empezado a tirar de esto. ¿Cómo se nota que recompensa más esto que los tickets farmeables? Vale. Otro cristalcito así. No nos fiemos. Que puede salir de aquí. Y esto sí que es cocota. Lo voy a saltar. Porque si no el vídeo se va a hacer demasiado largo. Y para algo que no va a ser nada importante. Mejor pasemos. Es una tirada de las gordas. Sí. Nunca me fío de pulsar esto. Por si me lo cambia. Porque está mal configurado el botón o algo. Otra SSR. Dos SSR. Ah. Ojalá sumo de las buenas. Ojalá sumo de las buenas. Por favor. Tengo cuatro piedras solares. Por si me toca varuna. Que solo gastaré. Solo necesitaré unas pocas. Pero. Vamos. ¿Cómo me raya que sea tan larga la espera? La sumón nueva. La sumón nueva. De R.J.P. No voy a pronunciar su nombre en la vida bien. Pero hay un anime de una chica que se llama así. En el anime. Es un monstruo de Cthulhu. O sea. Los monstruos de Cthulhu no están hechos para poder nombrarlos con facilidad. Con facilidad. Pues aquí tengo una sumón nueva. Pues para la suplencia directa de mi parte de oscuridad. Y a ver que toca en la siguiente SSR. Eh. La tengo. Pero el arma es gran. La tengo pero el arma es gran. Brutal. O sea. Brutal. Porque. Esto lo necesito para una party futura en la cual sea todo de gran de viento. Que es brutal. Pero brutal. Entre las lantas de Grimnir. Esta espada. Y la daga de Rosetta. Es brutal lo que puedes llegar a hacer con eso. Tiene 70.000 de vida. Es. Es insultante. Cada personaje tiene 70.000 de vida. Wow. Esto saliendo muy bien esto. Y al final de todo nos espera la chica mono que es de viento. Vale. ¿Alguno que sea arcoiris? No. Estoy teniendo demasiada suerte. Hay que dejar que se relaje un poco para que después pegue el brinco de nuevo. Vale. Siguiente tirada. Me están tocando bastantes cosas con más uno. Y eso viene muy bien para todo. Y otro SSR. Está saliendo estupendo esto. Una vez hemos terminado con los tickets se ha cambiado drásticamente. Está a mitad de tabla. O sea. No sé. No me indica nada. Sabéis que esto no indica nada en verdad. Son todas suposiciones. Pero. No sé. Me llena un poquito el kokoro. Ojalá no se estropee la grabación. Por favor. Porque esto está siendo bastante épico. Otra. No sé. Izayoi. Izayoi. No sé quién es. Me suena un montón el nombre. Izayoi. Pero ahora mismo no caigo. Los buffos que da son bastante amarillos. Y. Es una Wall Moon. Pues ahora mismo no caigo de quién era. La verdad. Izayoi. No tiene que tener mucha importancia. Porque por ejemplo. Ishaba. Ichigo. Son. Son nombres de armas que te aprendes. Por lo buenas que son. Y ya tengo a Ishaba. Vale. Aquí no lo puedo hacer. Uy. Se me ha quedado un momento el ordenador. No se estropee. Señor PC. Tienes que grabar mucho. Vale. 147. Cuando llegamos a 300. Es cuando tenemos el Spark. Y aquí viene otra. Uy. La primera. Ah. Es Granny. Nah. Granny es una Summon que yo no le saco partido. En verdad. Es que ya hay ciertas Summon que son. Son muy superiores a este de Granny. Pero bueno. Es una Summon SSR. Se va al Stash. A guardarse ahí. A coger un poquito de polvo. Y a saludar al resto de Summon SSR que tienen con el Stash. Que no sirven para mucho. A ver el cristalcito este. Nada. Saltémoslo pues. Ya veis que ni siquiera me tocan personajes SSR que no tenga. Ni R. Personajes SSR creo que los tengo todos. Es muy triste. A ver. Uh. Al final de todo. Bien. Vamos allá. La intriga me puede. El cristal era de estos que engañan. Otra luna de bronce. Otra luna de bronce. La luna de bronce parece que no. Pero como se acumulan relativamente rápido. Si haces tiradas. Al final del todo puedes llegar a sacarte algo importante. ¿Y personaje nuevo? Uy. Uy. Que esta espada me suena. Uy. Que esta espada me suena. Otro pavo de este tipo. ¿En serio? Altair. Altair. Otro. Otro pavo de los potentes. No está nada mal. Altair es un buen bicho. Es un buen bicho la verdad. Tendré que estudiarlo. Aunque ya te digo. En algunos elementos. Tengo complicado ahora mismo meter algo nuevo. A no ser que sea lo más roto que existe. Porque llevo ya bastante tiempo jugado. Y parece que no. Pero cuando te quieres dar cuenta. Dices. Es que tengo muchas cosas muy buenas. Y además. Como The Games. Suele ser bastante generoso. A la hora de darnos tiradas gratis y demás. Pues. Por ejemplo. Ahora mismo estamos teniendo una tirada gratis todos los días. Que quieras que no. Se puede sacar muchísimo partido de estas cosas. Por ejemplo. El Spark. Me voy a ahorrar una tirada. De 300 cristales. Por el Spark que me guardé. De la tirada de ayer. Que por cierto. Podría haberme esperado. Pero he decidido hacerlo ya hoy. Ya que hoy he cambiado el banner. Y digo. Pues lo hago y ya está. Total. Para el siguiente Spark va a tardar medio año mínimo. Uf. Esta creo que es de late game. Esta summon. Esta summon creo que es de late game. Por la habilidad que tiene. Y es nueva para mí. Es de suplencia también. Y. Oh. De Deluge Crest. Lily es de Deluge Crest. Uy. Que le puedo sacar partido inmediato. Me han tocado tres de las que usan las Crest. Tres diferentes summon que usan las Crest. Dios. Que buffo más grande van a recibir mis parties que usan Crest. Uuuu. Interesante. Y aquí viene otra. Es que esto no para. Y me acabo de dar cuenta que son casi las tres del mediodía. Tendría que comer en algún momento. Da igual. Comer está sobrevalorado chicos. Vamos a seguir con las tiradas. También sería un poco chungo que cortar ahora mismo. Porque después no puedo editarlo. Por eso espero y rezo de que esto se mantenga. El vídeo que no se estropee. Por favor. No te corrompas. Seals. Seals. Aquí donde la tenéis a estas señoritas de Loli. Es una de las summon que mejor buffo da de daño plano para fuego. Y teniendo en cuenta que yo ahora mismo estaba yendo con débil. La Darkarum. Como summon principal de fuego. Pues a lo mejor esta señorita crece rápidamente. Y se va a mi parte principal de fuego. Tengo que mirarlo. A ver el cómputo de daño. Si sale bien. Y si me sale rentable gastar aquí las piedras soleres. Todo dependerá de si me toca una vara una o alguna cosa mejor. Pero es una muy buena edición para fuego. Muy muy buena. Es más. Uno de mis colegas la tiene a tope. Y de vez en cuando la uso para que me apoye en daño. Nada por aquí. Vale. Está siendo muy bien esta tirada. Doscientas. Vale. Noventa y tres. Tiradas más y tenemos a la chica mono. Si toca antes podremos decidir a otra Spark distinto. Pero ella es el objetivo principal. También me podría... No tocaba aquí ninguna SSR. Para que estoy haciendo la tirada así normal. También me podría tocar otra de las Grands que hay por ahí. Y recordar. Ahora mismo está en la palestra. Tanto la chica mono. Que no me acuerdo de su nombre nunca. Porque se parece a otro que se me mezcla en el cerebro y se me pierde. Y también está Bicala. Bicala ahora mismo puede tocar en las tiradas. Así que si queréis a la ratoncita. Este es vuestro momento. Y ahí viene otra SSR para mí. Dame todas las SSRs que quieras KMR. KMR es como se llama en la comunidad al dueño y señor de C-Games. Venga. Venga, venga, venga. La siguiente. Me ha tocado dos veces. Me ha tocado dos veces la Loli. De los Eternal. Bueno. Otra arma grande. Oscuridad para la saca. Habrá que ver si de verdad se lo he puesto compartido. Porque ya tengo dos copias. Todo se ha dicho. No deis de comer un arma gran a otras. No cometáis los mismos errores de mi pasado. Todos los que cometimos esos errores. Predicamos con lo que hemos sufrido. Por un momento me ha asustado. Porque se parecía a la pistola de Bicala. Pero no. SSR. Vale. Nada por aquí. 237. Ya está la chica mono más cerca. Caca. Venga, venga, venga. Una cosa mala de que no puedo editar los vídeos. Es que no puedo poner una musiquita de fondo. Y como pusieron una musiquita de fondo. Como no sé lo que dura esto. Pues podría. Yo que sé. Podría tener que estar dándole todo el tiempo a replay. O si es de YouTube. Pues comer mano. ¡Ostras! ¡Ostras! Que aquí vienen tres. Aquí vienen tres. Vienen tres. Vamos a ver qué toca. La siguiente. Venga. Vale. Esto es la espada de Charlota. Charlota es un buen personaje. Pero no me entra... Bueno. Tendría que estudiarla. Porque es espada. Y es espada de luz. Así que podría entrar. Satir. Pero la Satir normal. No la Satir de verano. Si fuera la Satir de verano. Potenciaría la que tengo ya. Que es mejor que Evil. Entonces podría crecer. Pero bueno. Satir esta no está mal. Es para late game. Hay alguna gente que las llegue a utilizar. Y... Algo... Y la siguiente era... Por aquí. Una daga de Rosetta. Love Eternal. Y yo me arrepiento brutalmente de que en la antigüedad me tocaron dos y de ir a comer una a la otra. No hagáis el error que comité yo. Lo mismo me pasó con Eden. Le di de comer un Eden al otro. Y eso es terrible. Eden es una de las mejores armas de luz. Y esta es un arma brutal de viento. Así que tenemos otra más. Unas cuantas lunas de oro. No está mal. Pero fijaros. Otra arma gran. Por esto hay que guardarse las tiradas y los sparks para hacerlos en gala. Porque te pueden tocar un montón de armas gran. Y eso te beneficia brutalmente para tu salud. Este juego juega con tu salud. Recordarlo. Nada por aquí. Han tocado tres SSRs de la anterior. No me puedo quejar. Aunque salga el spinner de primera. Doscientas sesenta. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí ya. Las últimas van a tener que ir de un uno. Es lo malo. Nada por aquí tampoco. A ver. Está bien que se compense. Pero yo prefiero... En esta situación, Cigames, prefiero de que seas injusto. Y aunque me hayan tocado tres en una tirada, que me toquen ahora otra más. No compenses con tiradas malas, por favor. Así me gusta. Aquí viene una SSR. ¡Otra vez la misma espada de viento! Solo me faltan los lingotes. Cuando tengan lingotes, voy a tener todo. Todo gran, prácticamente, para viento. Brutísimo. Brutísimo lo que me ha tocado hoy. Brutal. Otra arma gran para la saca. Sí, señor. Brutal. Y ahora ya vamos con la tirada y media. Últimas. Nada en esta última de diez. Y va a quedar el suspense en la última de ellas. 297. Y ahora me dirán. No tienes para hacer tiradas normal. Ahí está. You don't have suficientes. Vale. Y sí. You don't have suficientes. Así es como hablamos aquí. Vamos con las tiradas normales. Necesito tres tiradas más. Vale. SR o... Sí, SR. Una hecha muy bonita. Qué pena que sea SR. Ah, lo puedo hacer desde aquí. Soy tonto. Llevo muchas tiradas encima. Ojalá pudiera... Ah, bueno. SR. Ya se me... Llevo tantas tiradas con el cristal de la otra forma que se me... Me ha explotado la cabeza al ver el cristal ese así. Y con esto ya sería el Spark. Esta es la última tirada. Y es una R. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ahora vamos a lo que importa. Que es... Señor Spark. Y... Señorita Mono, vas a venir conmigo. Que nos vamos de fiesta. ¿Dónde estás? Mónica también es muy buena opción. Si queréis potenciar viento... Andira. Es que Andira no me va a quedar el nombre en la vida. Andira o Mónica son muy buenas adiciones. Grimmir es muy, muy bueno. Pero yo diría que estarían en ranking. Sería primero Andira. Después Grimmir. Y después Mónica. Así que... Si tenéis posibilidad de que os toque este bicho... Pillarlo. La espada, como podéis ver, es de luz. Como... Te importa bien poco lo que quieres ser el personaje. Pues... Allá vamos. Sí. Tenemos a la chica Mono. He tenido que hacerlo de la forma... Más... Lenta. Del mundo. Pero tengo a la chica Mono. Ya está. Ahora solo tengo que ir... Como un loco. A por el... A por el Eternal... De... De Siete. O sea, el de la danza. Y ya tendría con Grimmir y esta... Tendría todo lo que necesito. Y vamos rápidamente a recapitular. A ver qué es lo que me ha tocado. Porque ha sido una burrada de cosas. A ver. Weapons. SSR. Como podéis ver, tengo un número muy elevado. Pero es porque tengo muchas cosas atrás sin haberlas recogido. Esto es una forma fácil de no llenar el inventario. No recogerlo. Y vamos a ver. Tenemos... Voy a contar las armas gran. Porque es lo más importante. Una, dos, tres. Cuatro. Cinco. Y ya está. Porque esto es de las... Las actas de historia que hice para conseguir los cristales. Pues... Cinco Grand. ¡Wow! Cinco Grand en un Spark. Y en total me han tocado bastantes SSRs. Y ya, si nos vamos a la Summon. A ver. Summon SSRs. Me han tocado Satir, Sylph, La Princesa, Granny, Indiajotope y Elil. Porque esto también es de las 6 stories. Pues... No me puedo quejar en absoluto. Ha sido un día bastante potente a la hora de hacer tiradas de estas. Me voy muy contento. Y espero que os haya gustado vosotros también el vídeo. Como yo estoy de feliz aquí, os hayáis divertido vosotros también. Veis esto normal. Habréis escuchado el taladro este random que suena de vez en cuando. Un día me van a tirar la casa. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo. Espero que os haya gustado. Y como sabéis, en la descripción tenéis todo lo necesario para comunicaros con mí o para seguirme en las redes sociales. Así que, ahora sí que sí, me despido. Y espero que el vídeo se haya grabado bien. Por favor. Hasta luego. Hasta otra.